Por la bienvenida. Antes de entrar en los contenidos del tema como tal, vamos a dar la bienvenida al economista Vinicio Salgado, que está participando con nosotros como delegado de la Subsecretaría de Comercialización y Cadenas de Valor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es justamente una de las entidades rectoras a nivel de política pública sectorial, a la que topa o concierne también el tema. Y Vinicio nos va a compartir algunos desafíos respecto a la incorporación del tema de cambio climático en el trabajo en su cartera. Muchas gracias. Bueno, ante todo, yo quisiera empezar dirigiéndome a los estimados directivos de Azocam e Intercooperación, también a todos los apreciados delegados de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Cuba y Alemania, que están presentes, y demás autoridades y participantes en este evento. Ante todo, reciban ustedes la más cordial bienvenida de parte del Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, el licenciado Javier Ponce, y la señora subsecretaria de Comercialización, la economista Carol Chekhov, a este trascendental evento sobre uno de los temas más acuciantes y urgentes que deben ser analizados y sobre todo resueltos, como es el impacto del cambio climático en la actividad productiva del ser humano. Lamentablemente, por cuestiones de agenda, el señor ministro y la señora subsecretaria no han podido estar presentes en esta cita tan importante, sin embargo, me han pedido que les transmita un fraternal saludo y el mensaje que a continuación me voy a permitir expresarles. Hace aproximadamente 10 mil años atrás, cuando el ser humano incursionó en la primera gran revolución tecnológica de la humanidad, la agricultura, estableció los fundamentos primordiales para el control en la provisión de alimentos y por tanto, de la supervivencia de la sociedad humana tal y como la conocemos hoy en nuestros días. Estos fundamentos se definen como el circuito virtuoso entre tres factores fundamentales, que son precisamente las condiciones agroclimáticas, la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos. Sin embargo, a pesar del inimaginable avance tecnológico de la civilización humana contemporánea, el hombre no ha sido capaz aún de controlar el primer factor asociado al clima y su altísima correlación con los factores agroproductivos, como agua, temperatura, humedad, precipitaciones, calidad del suelo, luminosidad y en general las condiciones bioclimáticas y edáficas. Ni siquiera en condiciones de producción bajo invernadero o como se conoce bajo clima controlado. Lamentablemente el rastro de más de 150 años de intensa actividad humana inescrupulosa sobre el medio ambiente, han conseguido perturbar gravemente y de forma, creo yo, irreversible este primer factor que se consideraba inalterable en magnitudes humanas, provocando cambios dramáticos y cada vez más intensos del clima y por lo tanto de su influencia en el circuito de la cadena agroalimentaria. Esto significa que en verdad se ha roto este sistema, poniendo a la humanidad ante las puertas de una virtual encrucijada que compromete gravemente su supervivencia ante un futuro cada vez más incierto y probablemente catastrófico. La insoslayable realidad de cambio climático, que desde hace varios años ya están enfrentando las cadenas agroproductivas, han puesto en alerta a los agricultores de nuestros países, quienes están tratando de adaptarse casi de forma empírica y reactiva a este nuevo escenario negativo. En este contexto, el abordar esta problemática de manera seria y prioritaria es una necesidad urgente que debe ser incorporada en todos los foros e instancias de diálogo formal, tanto a nivel público y privado, nacional e internacional, pero sobre todo en los espacios de decisión gubernamental, en donde se está discutiendo y diseñando las agendas políticas para los próximos años. Por esta razón, desde la visión del ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, felicitamos y apoyamos esta iniciativa de Asocam e Intercooperación en América Latina por continuar fomentando estos encuentros internacionales, como es el 18º Seminario Taller Regional sobre Cambio Climático y Cadenas de Valor 2016, como un valioso espacio de intercambio de experiencias e información del más alto nivel técnico, que permitirá proporcionar los insumos necesarios para intensificar la cooperación hacia la definición de una estrategia global, frente a este grave reto que ya está enfrentando la humanidad. Con estas palabras, queremos desearles el mayor de los éxitos en estas jornadas de diálogo y esperamos que los resultados que se obtengan sean socializados y puestos a disposición de las autoridades gubernamentales de nuestros países, incluyendo la posibilidad de intensificar nuestros esfuerzos y participación en la estrategia global de mitigación de los efectos de cambio climático. Muchas gracias.